Tenemos a Blanca Jiménez vía Zoom. Buenas noches. Adelante, Blanca. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues quiero darles un cordial saludo. Quiero felicitarlos a todo el equipo por todo el trabajo, el desarrollo, la objetividad con que han estado comunicando. Le siento súper orgullosa de ustedes porque sé que son personas que realmente aportan a la sociedad, aportan a la información objetiva y pues muchísimas felicidades, muchos años más. Que Dios los siga bendiciendo y hacia adelante. Por supuesto que sí, Blanca. Muchísimas gracias y muy pendientes de lo que vas a hacer. No desaprovechamos esta oportunidad para preguntarte por esta decisión que ha tomado el Partido de Acción Nacional y que, bueno, pues a ti te abre prácticamente la posibilidad para postularte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te vas a animar o no te vas a animar para la dirigencia estatal? No le abre la puerta, Merturo. Ya se abrió. Pues mira. Ya es decisión de Blanca dar ese paso. La verdad es que reconozco muchísimo que a nivel nacional realmente se rompe este techo de cristal, estas áreas y estas oportunidades. Sin embargo, pues estoy valorando con todo mi equipo, estamos trabajando, estamos teniendo el acercamiento directo con cada uno de nuestros amigos, de los militantes y por supuesto que en próximos días tomaremos la decisión si participamos o no, pero estoy encantada de que hoy en día no solamente yo tenga la oportunidad, sino varias mujeres en nuestro estado. Blanca, eso de que estés valorando, ¿es un hecho? ¿Sí vas a entrar o no vas a entrar? Bueno, pues mira, lo voy a valorar. Ahí estoy en esa decisión y por supuesto que en cuanto se tome la decisión estaremos informándoles a ustedes que será pues muy importante para tener la comunicación, el diálogo, el acercamiento y sobre todo trabajar por el bien de Puebla, por el bien de todo nuestro partido Acción Nacional que sin duda lo merece. Y lo más importante es que habemos perfiles interesantes, importantes, que conocemos el estado, que conocemos a la militancia y que por supuesto trabajaremos para atender los puentes de comunicación con todos los grupos políticos. Sin embargo, esta decisión la tomaré más adelante y por supuesto que estarán informados. Muy bien, pues muchísimas gracias Blanca por tus palabras, tu consideración y apoyo en este equipo y en las entrevistas. Esperamos por supuesto verte muy pronto aquí en el estudio de Los Criticones para que nos platique estos planes. Encantada, con muchísimo gusto. Les deseo lo mejor, muchos años más. Saludo con muchísimo gusto a quienes están por ahí. Acabo de ver que está mi amiga Vicky Fuentes. Le mando un fuerte abrazo y realmente les reconozco todo este trabajo y todo lo que han realizado a lo largo de este año. Claro que sí, aquí tenemos, me parece que todavía tenemos a Vicky Fuentes en línea. Ya acá estoy, ya acá estoy, mi querida Vicky, pues solamente no nos queda más que esperar a que tomes una decisión, que puedas dirigirle a los grupos y que se tomen lo que tengan que hacer porque hay mucho por delante, los siguientes dos años y medio van a ser decisivos para el futuro del pueblo. Claro que sí, Vicky, te mando un fuerte abrazo y estaremos platicando en breve. Un abrazo. Muchos años más.